Cajota García Top presenta La palabra más usada en Cuba Parte 1 Navegando por internet buscando información sobre las palabras más usadas en Cuba encontré estos dos animados que abordan muy divertidamente el tema y por eso voy a dividir este video en dos partes La primera parte es la revista reflexiva sin perlas en la lengua acabó del tema desde un punto de vista educativo y reflexivo para hacer conciencia del buen uso de estas palabras El guión y la dirección está a cargo de Ernesto Piña y el estudio que lo realizó se llama El Piro Coqui Espero que te guste, comenzamos, nos vemos al final del video Psst, mi socio, ¿tú crees que pueda ser posible que me cambies el fundito este? Ay sí, es muy agresivo al principio ¿Tú ves? Ahora sí está en Pingaychón Sí En Pingaychón Ay, es mío, tú eres más fula Ya, discúlpenos, no sabíamos que estábamos listos y... nada Lo de antes no era con ustedes Es que seguro nos oyeron decir algunas de las mal llamadas malas palabras Eso pasa, disculpen otra vez y... Buenos días, buenas tardes o buenas noches Aquí somos eternos las 24 horas Él es el mío Y ella es la mía Encantados Ustedes se preguntarán por qué decimos mal llamadas malas palabras Ese es el tema de hoy Estamos en tiempos de hablar con transparencia sobre cualquier cosa Cueste lo que cueste Y así es como vamos a tratar este tema Aunque no nos pongan en la televisión Y ahora... ¡Tan-tán! El toque didáctico Hace muchísimos años antes de Cristo Un grupo de hombres que hablaban un mismo idioma Quisieron construir una ciudad con una torre que llegara al cielo Y así demostrar que podían llegar a ser como Dios Pero el Todopoderoso enfureció por la insolencia Y les dio a los hombres un castigo ¡Nicolay! ¡Tobarish! Yo no parlo de eso ¿Qué es eso que me dijo? No, 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 no No, 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 no Pero ¿qué nos ha pasado, joder? Y es aquí donde por primera vez se oye una de estas palabras Claro, se habrán dado cuenta que no somos los únicos Porque la gente siempre está El cubano es un mal hablado El cubano es esto, aquello ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Dale cojones, coño! Bien Estamos en presencia de lo que llamamos un ataquito de culo Eso pasa cuando la gente se molesta al ver que las cosas no le salen bien Perdonen la frase Pero ¿Ustedes se imaginan esto de otra manera? ¡Ay! ¡Qué clase de dolor me ha dado este martillazo! Déjame que te ayude, güey ¡Ay! ¡Qué chingada, cabrón! ¿Ah, sí? Y como estas frases Hay varias en diferentes países ¿Qué hubo, ché? ¿Qué hubo? Ahí van los hijos de la gran puta ¡Me ha importado un cazo, el inferno! ¡Fue ella, sí! ¡Fue ella! ¡Ela me chingó, me chingó, me chingó! ¡No, chico, no! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Calma, la mía! ¡Apretaron! En primer lugar Ese niño es brasileño Y está diciendo en perfecto portugués ¡Ela me chingó, me chingó, me chingó! Ella me ofendió ¡Me ofendió! ¡Por favor, cultura! Espérate, la mía Dale suave Que no tienen por qué saberlo Oye, que investiguen Esto es un trabajo muy serio Además Al niño que oigan diciendo Una de estas palabras ¡Ja, ja! A veces los niños No tienen la culpa ¡Millitos cojones! ¡Mueve el culo! Que no quiero llegar tarde A la jodida reunión ¡Y ahora! ¡La obra más importante del mundo! ¿Quién da más? ¡Vamos arriba! ¿Quién da más? ¡Oye, Álvaro, Álvaro! ¡Oye, está ahí, está ahí! ¡Oye, está ahí, está ahí! ¡Oye, está ahí! ¡Oye, está ahí! ¡Oye, está ahí! ¡Venga, está ahí! ¡Venga, está ahí! Sería una inmensa estupidez Pensar que estas palabras No cumplen una función en la sociedad Lo que hay que ver es cómo Y dónde se usan ¡Ay, no! Yo no digo eso ¡Ay, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papi de pinga, qué rico! ¡Ay! No, qué va Es muy vulgar ¡Ay, niño! Eso es en serio Eso es como Déjame explicarte Lo mismo sirve para decir Que está bueno Como que está malo Depende de la cara que tú pongas No sé ¡Ay, eso está de pinga! ¡Seri! Es una palabra ahí Igual que otra, no sé Por ejemplo Yo cuando voy para el latino A ver a los industriales Y veo que la están echando como él Le pongo de pinga ¡De pinga! Y le grito Super contento ¡Re pinga, sí, simpión, ore! Hay mucha gente que la usa Para calificar algo No sé Una película Un perro Ya eso está en el vocabulario de la gente Es más Para nosotros La palabra pinga es una cosa Y para los mexicanos O los venezolanos es otra Ay, es que suena tan rico Cuando tú la dices con ganas así Como cuando yo he estudiado mucho Para las pruebas Y veo que saco buenas notas Y digo ¡De pinga! A ver Para que no haya lagunas mentales Dice Ajá Pinga Percha para llevar cargas No hay misterio con el Laruz Querido y respetable público Todo es un ciclo Y se nos escapa de las manos En vez de censurar Que es más fácil Nosotros proponemos ocuparnos De la siguiente manera Tenemos unas preguntas ¿No es así la mía? Por supuesto el mío ¿Qué pasará Cuando la vieja generación Por ley de la vida Ya no exista Y los jóvenes de ahora Sean esa vieja generación? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me huele con cojón Ay, fue culpa mía, doctora Es que dejé la mano El cingado cuchillo a ese Ay, mamá Pero no se puede comer Tanta pinga Estaremos convirtiendo Estas llamadas Malas palabras de ahora En palabras comunes Para la nueva generación Que empingado es este amor Que empingado Me da sus besos a la olorada Y hasta caricias modedoras Que empingado es este amor Que empingado Y si tú te vas Se pone en cojo la voz Que empingado es este amor Que empingado es este amor Que empingado Eh, bueno ya Y recuerden que no hay malas palabras Sino malas interpretaciones Malos momentos Ah, muy importante Todo lo que hagan y digan Que sea de corazón Con ganas de ayudar Y para que no haya malos entendidos Háganlo siempre Sin menos en nada Si el video te gustó Dale like y suscríbete Déjame en los comentarios Si tú usas muy frecuentemente Estas palabras Y también recuerda Que estés atento Porque muy pronto Esta era la segunda parte Con otro divertido animado Que habla sobre este tema Comparte este video Por tus redes sociales Para que llegue a más cinco personas Y nada más Yo soy Cajo Tancilla Un beso Chao Cerrado en una pista Gracias por ver el video